Desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura, estamos dispuestos a trabajar por la honestidad como proyecto colectivo. Para tal fin, ponemos al servicio de la transparencia dos herramientas muy importantes del gremio. La primera de ellas, el Observatorio de Contratación, el cual diagnostica las malas prácticas en los procesos de selección de obra pública en el país. En segundo lugar, nuestro Código de Autorregulación Gremial, el cual por supuesto es una de las herramientas más poderosas para lograr competencia leal y efectiva y transparente de nuestros empresarios afiliados hacia el Estado. Desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura y los empresarios que la conforman, estamos dispuestos a ser honestos con Bogotá y a construir la infraestructura de nuestra capital con honestidad. Honestidad, proyecto colectivo, pediduría distrital.